Ya vimos a David Naula, en plena limpia chamánica, para alejar las malas energías. Luego el recorrido por la selva de Socoa, en la provincia de Morona, Santiago. Era hora de almorzar, y llegamos hasta el puesto de Doña Mariana Fajardo. ¡Hola! ¿Dónde estamos, David Naula? Estamos en Socoa, turisteando un poco de la gastronomía de aquí, el paraíso de la Amazonía. Así es, y miren, esta delicia es algo propio de acá del oriente, se llama el famoso Ayampaco, donde también está el motecito, que todos lo ubicamos, y el rico Cabecechancho. Se pone un amigo mío. ¿En serio? ¿A quién? Sí, un amigo mío, que siempre me manda hacer textos. El Ayampaco es parte de la gastronomía de Suárez, y con el pasar de los años, los colonos lo incluyeron en su menú, y agregaron diferentes ingredientes de nuestra sierra. El rico Ayampaco, la primera vez que come Ayampaco, David Naula, en el paraíso de la Amazonía. ¿Qué tal? Soy buenazo. Soy más rico. Toma pollo. Toma pollo. Toma pollo. ¿A qué no sabes? Es carne de boni y culebra. Como lo de las turistas es esto, de tilapia, de carne, de pollo, se hace con hojas de Santa María, tantas cosas. ¿No se hace con hojas de achira también? Se hace con hojas de achira también se hace con hojas de achira. Ay, mira, con hojas de achira, bueno, es una planta así con hojas grandes. Es la achira, ¿no? Saborear el Ayampaco con ají es un verdadero deleite al paladare. Ahí está. Yo sé que no te gusta el ají, lo estás pañando solo para la nota. Solo para probar algo diferente. A ver, voy a probar. Mira, mañana va a ir a la nota. Mira, no me gusta el ají, pero este ají sí me gusta. Sí, porque es ají de pepas de chonta. El reportero, como muestra de agradecimiento, intentó ayudar con las ventas. Venga el Ayampaco, el Ayampaco. Calientito. Calientito. Venga, champornado, mote Ayampaco, hornado, mote Ayampaco. Para que no se quembre Ayampaco, es necesario darle la vuelta a fuego lento hasta que la hoja esté de color café. Y como más ayuda el que no estorba, doña Mariana, barajó al acomedido excombatiente. Tengo miedo, puedo dañar el negocio en la señora. Porque siento que no sé nada, soy carichino en la cocina. Es carichino, ¿sí o no señora? Es carichino. A ver, ¿a quién le sirvo de? Ay, para nosotros, qué bacán. Gracias, dale un besito. Dale un besito. Ay, que nos regala. Sí, beso, beso, beso. Gracias, mi amiga. Qué bacán, nos regaló. Pero fuera que se haga al lado, que no estorbe. Claro, ¿no? Para que no estores. Claro. O sea, ya me, no sé si me dio para que disfruto o para que ya me vaya nomás. Sí o no, sino que se vaya nomás señora. Me dio para que ya me vaya. Ok. Me voy guacharito. Ya, chao. Venga, la llampaco. Venga, compártan. Ok, porque el combate. El combate es real. Claro, y el club también es real. El club es real. Mauricio Altamirano, el club de la mañana.